¡Hola! ¿Qué tal mis regaleros? Bienvenidos un día más al canal. ¡Empezamos! En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer varios DIY, todos ellos navideños y ya sabéis que a mí me encantan los materiales reciclados. Así que voy a utilizar materiales que tenemos por casa o cosas que no son muy comunes. Este año he querido adelantarme un poquito para que te pueda servir de inspiración y tengas las ideas con bastante tiempo para que puedas tú hacerlas. Además también quería ayudaros dándoos alguna idea para regalo por si tenéis que hacer un regalo especial a alguien. Y en colaboración con Mapiful os voy a enseñar un cuadro que me han enviado súper bonito que yo he elegido y os va a encantar. Es una idea de regalo genial ya que podéis elegir el dibujo que queráis, la frase que queráis, la fecha que queráis. Bueno, podéis personalizarlo a vuestro gusto y no hay nada mejor que un regalo personalizado para sorprender a alguien especial. Ya que los regalos personalizados ya sabéis que os gustan mucho, los podéis regalar estas navidades. Os voy a dejar todos los datos en la cajita de información, os voy a dejar el enlace para que cada vez que lo necesitéis lo tengáis ahí a mano para acceder a él y os sea mucho más fácil. Y ya no me enrollo mucho más, empecemos dentro vídeo. Te voy a enseñar cómo hice mi diseño y desde cualquier dispositivo accedemos a la web de Mapiful y en el menú elegimos la opción Poster. Se abre un desplegable y elegimos la opción Line Art Mapiful. Y ahí nos encontraremos diferentes modelos a elegir, diferentes colores, diferentes formatos. Hay una amplia gama para elegir el modelo que más nos guste. Os voy a enseñar cómo puse mi nombre y cómo queda, pero podríais elegir cualquier frase. Además, también hay la opción de elegir el marco que queramos. Yo elegí este de color madera natural. Además, si quieres hacer un pedido, estás de suerte porque tengo un código promocional de descuento del 10% en el total de la compra, utilizando mi código REVELO IDEAS10 hasta finales de diciembre. Una vez hecho el pedido, os voy a enseñar cómo me llegó porque la verdad viene súper bien embalado. Cuidan al máximo todos los detalles para que lleguen perfectas condiciones. Por un lado viene el cuadro y por otro lado viene la lámina bien protegida en unas cartulinas bien gruesas. Yo elegí esta lámina con la silueta de cara de mujer y unas hojitas. Y en el texto puse REVELO IDEAS, INSPIRACIÓN y CREATIVIDAD. La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Y la fecha. El marco viene súper bien ya que viene con el colgador incluido y trae la opción de para colgar en vertical o horizontal. Y para montarlo hay que retirar el fil que trae el metacrilato que viene súper bien protegido para que no se raye. Y lo tenemos listo ya para decorar. Cualquier rinconcito de nuestra casa quedará espectacular donde lo queramos poner. ¡Suscríbete al canal! En este DIY te voy a enseñar a hacer unos angelitos navideños de estilo nórdico. Necesitarás discos de algodón desmaquillantes, avalorios de madera, botones de estrellita, tijeras, cuerda de yute y pistola de silicona. Lo primero será cortar un disco desmaquillante a la mitad. También cortaremos un trocito de cuerda de yute y le haremos un nudito en la punta. Y pasaremos la cuerda por el avalorio de madera que nos quede así como veis en la imagen que se pueda subir y bajar. Y vamos a pegar la cuerda en el centro del disco desmaquillante con la parte del nudito hacia arriba. Y con la pistola de silicona vamos a pegar los dos extremos del disco desmaquillante hacia el interior como haciendo una especie de cono. Y con la pistola de silicona vamos a pegar uno de los discos que hemos cortado en la parte trasera del cono y ya tendremos el ángel. Y de forma opcional podremos decorar con unas estrellitas, estas son unos botones, pero yo en este caso los voy a dejar tal cual. ¡Gracias! Y en el segundo DIY os voy a enseñar a hacer unos arbolitos navideños con cinta de yute. Para hacerlo necesitarás alambre dulce, cinta de yute, yo esta la compré en un bazar, unas tijeras, un cono de hilo o algo con forma cónica y la pistola de silicona. Lo primero será cortar la cinta de yute y cortaremos dos pedacitos para cada árbol. Lo siguiente será coger el alambre dulce y lo vamos a colocar encima de la cinta de yute para cortarlo del mismo tamaño. Este alambre lo podéis encontrar en cualquier bazar y además se corta fácilmente y se moldea fenomenal con las manos. Utilizando un pedacito de cinta de carrocero lo vamos a pegar a la mesa para poder hacerlo más fácilmente. La colocación es muy fácil, primero irá una cinta de yute, en el centro el alambre y encima pegaremos con la pistola de silicona otra cinta de yute y quedará todo unido. Unido ¡Suscríbete al canal! para darle la forma de árbol es muy fácil colocaremos sobre el cono y lo vamos enrollando y con las manos lo moldeamos un poquito para darle la forma de árbol y cortamos un trocito de cuerda de yute y la pegamos en la punta también le vamos a poner al árbol su estrella y vamos a pegar el botón en la parte superior y lo podremos utilizar para colgar en el árbol como portabelas como decoración de la manera que más nos guste y y y y y y Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dame dedito arriba, regálame un like porque me ayudará muchísimo. También te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, arroba reveroideas, porque por allí subo mucho contenido también. Y también si no te has suscrito al canal, ya sabes, suscríbete para no perderte nada y eso también me ayudará muchísimo para que siga creando muchos videos. Me despido y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!